Uy uy uy, esto es más largo de lo que creía Entramos aquí Por lo menos ahora las clases tienen sangre, algo es ¿Otro recuerdo? Joé Antes de saberlo, mi padre no estaba allí Mi madre no me amaba Nadie me aceptaba Nadie estaba ahí para mí Obtuviste parte rota de metal Que nadie estuvo Bueno, así no está contando la amiga o solo se refiere a familiares Continuamos Izquierda, izquierda Aquí ¿Se puede ir más a la izquierda? Ah no, ya está Pues se va por ahí Aquí no hay nada Quizá... Ah mira Ha sonado el timbre Por fin la taquilla ha hecho algo No me lo puedo creer Pues salimos No ha ocurrido nada, ¿no? Llegamos hasta aquí Guardamos Y continuamos Por la derecha Debe haber otra pieza de metal por ahí Creo yo Vale, aquí no se puede pasar A la derecha ¿Ma? ¿Eh? ¿Alguien ha hablado? Vamos a continuar Ya aparecerá él O ella Vale, este creo que es el tío ¿Kishima? ¿Dónde puede estar? Será por aquí, ¿no? Aunque con la sangre que hay por ahí tirada debe estar frito A ver, aquí no Podría darme un buen susto Abro la taquilla y se me lanza el cuerpo Destrozado o algo así Porque parece que no está muy bien Por los puntos suspensivos Está cerrado ¡Ah, mira! ¡Kinoshita! ¡Kirishima! ¿Eh? ¡Kinoshita! ¿Qué estás haciendo? Así que en verdad eres tú Kirishima Genial Estaba teniendo algunos problemas Al no ser capaz de ver cosas ¿Qué sucedió? Bueno, verás Estaba persiguiendo a la difunta Pero descuidadamente Fui atacado Y terminé así Ah, vale ¿Qué? ¿Es porque bebiste alcohol o algo? ¿Cómo podría ser? Si fuera a tomar algo Lo haría después de terminar mi trabajo Por cierto ¿Puedo pedirte algo? No puedo hacer mi trabajo Si no puedo ver nada Por favor Encuentra dos globos oculares verdes para mí Supongo que no hay otra opción Ah, mira Se ponen los ojos así como si nada Dos globos oculares verdes Por favor Mmm Curiosos los personajes Así deben tener poderes Gracias a eso, ¿no? Los ojos lo identifican Por lo menos Digo, a ver si ese se le conoce Que no tiene ojo Porque hay muchos con colores Y uno habrá con los ojos negros Por aquí Nada, nada ¡Oh! ¡Aaah! Ah, mira Ni Game Over ni nada Me he partido las piernas Aunque me habría matado El de la porra Bueno Eso ha estado bien Ese Game Over A ver Los dos globos oculares Seguramente Lo hemos visto Pero No estaban brillando Por eso habrá que buscar En todos los sitios otra vez ¿Qué será por...? ¡Ah! ¿Hay alguien allí? ¡Oh! Ah, adentro Podemos entrar aquí Pues parece que aquí habrá un enemigo Dentro de poco A ver... ¡Ah, mira! Un montón de ojos Hay por la izquierda, ¿no? Sí, espérate un momento Que quiero registrar la habitación Mmm... Cuidado Ah, mira Aquí tampoco no hay nada Sí, ese monstruo lleno de ojos No va a dar una buena colección ¿No? Parece que otro extraño ha entrado ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Ojos, por favor! ¿Sabes algo acerca de algún ojo verde? Ah, vale Lo preguntamos Verde Verde Un hermoso verde No te daré el verde Ya veo Entonces haré que me lo devuelvas De cualquier manera posible Ataca con la tecla Enter Z Ah, mira ¿Luchamos? Tom ¡Maldito! ¡Ah, que está huyendo! ¡No huyas! Es que no le hace nada Mira Pam, pam Muere, muere Ya está Pero si... ¿Para qué me desafía Si sabes que te voy a matar? ¿O tuviste ojo? Bueno, unos cuantos hemos tenido, ¿no? De un hermoso verde Ah, solo tenemos uno Debemos buscar otro Aunque con un ojo Podría el tío sobrevivir perfectamente Pues vamos para allá A darle uno, ¿no? Dale un ojo A ver si con eso puede hacer algo ¡Oh, gracias! ¡Uno más, por favor! Un globo ocular verde Joder, pero puede salir así Aunque a lo mejor no tiene todos sus poderes Pues habrá que volver A ver, ya hemos encontrado a Kinochita ¡Ah! ¡Ya! ¡No intentes sacarme mis ojos! Pero yo no te lo voy a sacar ¿Para qué no va a servir el amarillo? ¿Eh? No tengo más ojos que los míos para observarte ¡Ah! Había varios en el primer piso Varios Pues vale Muy bien Gracias, Saiki Ya te recompensaré esta noche Y este... ¡Ojos! ¡No entregaré ninguno! Te arranco los tuyos primero Vámonos corriendo ¡Ah, mira! Otro susto Eh... Sí Sangre Pero hay que tener cuidado Porque este tiene Game Over Ah, mira, otro fantasma de esto Bueno, la sombra Ah, bueno, aquí hay un taco de ojos Que no coge ninguno, ¿no? No Ah, sí, sí, está aquí Ese ojo verde Espérate un momento antes Que quiero registrar La zona anterior Globos oculares Solo colócale algunos dulces dentro ¿Dulces? Sí, de color rosa A lo mejor ese es el origen Pero vaya a cachondeo Ah, mira Está en el atardecer A lo mejor esto se ha completado en un día solamente Así que encontraste a Kinochita ¡Uh! Y ahora solo queda encargarse del difunto Sí, cierto O bueno Vamos a continuar nuestra misión Aquí Mmm Es verde Ah, pobrecito Tuviste ojo Aquí estamos Toma ojito Dale el ojo Genial Gracias Me siento renovado Espera un poco A ver qué arma tienes tú Abrí la puerta Así que puedes pasar ¿Dónde puedes pasar? Cuidado Que nos mata Que me extraña mucho Que te haya vencido Pero como el mío ha respondido de cachondeo Sobre lo del alcohol A lo mejor eso no es lo normal Que te pase Hostia, tío Este es un tiarro A ver Si es más grande y mancho que yo ¿Yo qué le voy a hacer a la chica? ¿Me va partiendo? La difunta Fui adelante de aquí La perseguí todo el camino Hasta este sitio Pero Fui atrapado Con la guardia baja Pensar Que tendría mis ojos Arrancados Pobrecito Así que Ahí está el final ¿No? No sé si hablar con los demás Una última vez De toda forma Vamos a conseguir el final malo Eso espero Aquí está La taquilla no sirve para nada Pues subamos El último ¿No? No quiero ver nada No quiero oír nada No quiero saber nada No hice nada malo No que va Obtuviste parte rota de metal Otra parte de metal Bueno Con eso poco podemos hacer Pues continuamos Ah mira Ahí está la chica Ahí está sentada Ahí está de pie Ahí está En otra posición Está andando Se convirtió en mala Bonita historia Una fría brisa Proviene de aquí ¿Seguir adelante? Aún no Vale Esto es el final Si seguimos adelante Pues luchamos Seguir adelante Tan tan Ahí está la chica Es demasiado tarde Casi todo es insoportable Así que tú Desaparece Vale Ahora me arranca el ojo No hice nada malo No hice nada malo No hice nada malo No hice nada malo No hice nada Muchas cosas Yo Basta Has cometido un crimen Los criminales deben ser castigados Sé obediente Y ven conmigo Pero atácale ya No No quiero No hice nada malo No ¿Por qué no entiendes? Soy un escolta del inframundo Soy incapaz de comprenderte Humano Pero voy a simpatizar Con tus circunstancias Te daré mis condolencias Por la manera en que fuiste arrinconada Sigue sin cambiar el hecho De que cometiste un crimen Tú eres quien debería entenderse mejor Lo entiendes ¿Verdad? Mmm No hay manera De que entienda eso No hice nada malo Parece que mis palabras no le llegaron Si sigues resistiéndote Tendré que llevarte a la fuerza No No Oh no ¿Por qué yo? ¿Por qué dijiste que hice algo malo? ¿Qué hice mal? ¿Dices que hice algo mal? Ey ¿Por qué lo dices? Ah Es tan odioso Tan resentido Odio todo No ¿Por qué? ¿Por qué? Tan frustrante Ah Definitivamente Nunca perdonaré Ah mira Lo has hecho bien Capturándola Sí La asistencia de todos También fue de mucha ayuda Después me dará un dulce Por decir esa frase tan mentirosa Ya veo Mmm ¿Qué sucede? ¿Veis que es por la noche? ¿Qué diablo sucedió con esa difunta? Por supuesto No hay duda En que se enfrentará su juicio ¿Juicio? Este no parece estar mostrando Remordimiento en absoluto Hablar parece no ser de utilidad ¿Qué le sucederá a este? Eso no es nada de lo que debas preocuparte Solo olvídate de esto rápido Y prepárate para tu siguiente trabajo Sí Seguramente tuvo un final muy malo Templo de reencarnación Trinedou Del curso de utilizados Ah vale Esto ya es de los créditos ¿No? A lo mejor Después aparece más cosas Dot art world Habéis visto Que siempre Se refiere a ella Como masculino Eso quiere decir Que no distingue Del género femenino Al masculino Ya que ellos mismos No son humanos Que ellos tengan forma de tío Es por cosa de la creadora Ya si hace una segunda parte Ya posiblemente ponga Versión femenina O ponga más tíos Lo que quiera ella Creo que estaba confirmada Una segunda parte Pero bueno Yo creo que este final Se entiende Que esa chica Sigue teniendo los remordimientos Y va a tener un final Bastante malo El fin Así que vamos a obtener El siguiente final Que será volviendo Y habrá que hacer Algo en concreto Ah mira He vuelto Y... Están estos dos A ver Si esto es lo mismo Y este Saeki Tenemos que alcanzarla Antes de que se escape Mostrar partes de metal Anda Hay que mostrárselo ¿Sabes que se está? Ah Parece que esas partes de metal Pueden ser conectadas ¿No? Espera un poco Ah Que él lo conecta Y forma un collar Lo hice Es un collar ¿Un collar? Parece que la difunta Estaba buscando esto Ya veo Quizás es algo valioso Para ella ¿Verdad? Aunque a ti te quedaría bien Obtuviste collar Tenemos que alcanzarla Antes de que se escape Perfecto Si ya tenemos el collar Un collar con una piedra azul en él Supongo que ella se volverá buena Cuando vea el recuerdo De su mejor amiga De todas formas Vamos a darnos la vuelta Porque quiero hablar con otros chicos Ta 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 Me pregunto ¿Qué sigue ahora? Pues nada Que Nos enfrentemos al jefe final ¿Este? Ay Ese Quinochito Ciertamente Metió la pata Le va a dar Dos o tres porrazos Cuando lo vea A ver ¿Qué me dice este? Probablemente Se emborrachó Así ese Parece que está Habituado en el alcohol Y este Me dice lo mismo Vale Pues con esto Ya hemos registrado todo Y ahora A pasarnos el fuego Vale Me ha atacado por segunda vez Esta nos reacciona El collar Maki-chan Hey Maki-chan Ya que soy tu amiga Así que Por favor Sonríe ¿Sí? Yu-chan Yu-chan ¿En verdad Estabas sola? Mi 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 amiga O se está deshaciendo O Podría poner algún efecto Mi amiga Yu-chan Lo siento Lo siento Aun cuando no quería estar sola Olvidé todo acerca de ti La verdad Quería ir contigo Suicidarse Pero aun así Simplemente Me molestaba Odiaba Y lamentaba Y entonces Ya no era capaz De ir contigo Me iré Me iré Y aceptaré Mi castigo Traicioné a esa niña Que creía en mí Así que iré Y aceptaré Mi castigo Y entonces Mi corazón Se sentirá más ligero Eso depende de ti Eso también es un paso A un nuevo comienzo Se deshizo De la máscara Lo has hecho bien Capturándola Buen trabajo Joder Si La asistencia de todos También fue de mucha ayuda Menuda trola Ya veo Mmm ¿Qué sucede? ¿Qué diablo sucedió Con esa difunta? Por supuesto No hay duda En que enfrentará Su juicio Mmm Pero Bueno Este parece haber sido Bastante desafortunado El castigo Tomará Eso en consideración Ya veo Una vez que este Reciba su castigo Regresará A la corriente De reencarnación Su próxima vida Probablemente Será mejor Oh Qué bonito Así que Se reencarnará Ey Yu-chan Mostraré sonrisas Esta vez Te lo aseguro Así que Una vez más Seamos amigas ¿Sí? Rine Doe Templo de reencarnación Otra vez Bueno Yo creo que este final Se entiende Más o menos Aunque Claro Todavía tengo Ciertas Dudas Que lo voy a mirar En un momento Porque La explicación De esta trama Es un poquito Confusa Para mí Creo yo No se explica Tan claramente Pero bueno El objetivo del final Si se entiende Que yo ya he explicado Un poco Lo de la mejor amiga Era la única Que no le había hecho Nada malo Por tanto El recuerdo De ella En el cumpleaños Fue la única cosa Que le afectó Y ya está Y fin ¿No? ¿Ir al cuarto Domac? ¿Hay un cuarto Domac? ¿Sí? A ver ¿Quién controlamos? Hostia Es que controlamos Al gatito Ay que mono ¿Qué asuntos Tienes conmigo Gatito Tanizaki Alguien terco Exigente Tanto con los demás Como con él mismo Altura 182 centímetros Principalmente Un solitario Que hace las cosas Por su cuenta Derrota Cualquier enemigo Con el que se enfrente Sin excepción Así es Bastante fuerte Eso parece Hola La nariz Te hacía falta Eso como mínimo La verdad Maki Difunta errante Altura 165 centímetros Murió a los 27 años Ah pues Fue bastante adulta Como se parecía A su padre No recibía cariño De su madre Y fue criada Servilmente Vivió preocupándose De la gente Que la rodeaba La madre Es tonta Así para que Te casaste con el padre Bueno Le odiaría Por alguna razón Entiendo Esto es para Escuchar distintas Músicas ¿No? Si La mansión de la bruja Mundo mental Y el otro Es bosque sin salida Todo esto Lo hemos escuchado En otro juego De RPG Maker Pero tampoco pasa nada Me gustaría Algo de alcohol Kinochita Alguien relajado Que nunca siente tensión Altura 188 centímetros Wow De la disposición De ejercicio Moderado Del poder Realmente Le gusta el alcohol Vale Se nota que le encanta ¿Esto qué es? Capitán Vale Esto después lo leemos ¿Vamos a dar un paseo? Kirishima Alguien honesto Y franco Artura 178 Siempre directo Sea malo O bueno Si se ha notado un poco Desde que es un escorta Del inframundo Es bastante severo Anda Que antes era otra cosa Eso hay que informarse ¿Qué sucede? Rokaku Organiza a los escortos Del inframundo Incluyendo a Kirishima Altura 198 El gigante Como jefe Instructor Es como un padre Que fuma también Él cuida bien de otros Pero es muy malo Hacerlo enojar Uy Mejor ni nos acerquemos a él Que es peor que Hinehara Hay un buen clima ¿No? Saeki El más brillante De los escortos Del inframundo Altura 177 centímetros Un joven bueno Disparando Y con el piano ¿Así tiene un alma de fuego? El cuerno que sostiene Notifica sobre emergencias En el infierno Eh El cuerno Si Ahí lleva algo en la mano Vale Se entiende un poco Así ese es el mejor Por eso estaba ahí siempre Sin hacer nada Es el vago Ah Tanto cansancio Tagami Alguien resueltamente flojo Altura 176 centímetros Te hace creer Que es del tipo Que tiene poder Pero es más del tipo Intelectual Si Es el que se esconde En la esquina De mientras los otros Trabajan De todas formas No lo usa seguido Vale Eso lo explica todo Y Hirahara Vayamos a jugar Hirahara Alguien inquieto Que se vuelve Eufónico fácilmente Altura 179 centímetros No es muy listo Pero tiene suficiente poder Para mandar a Keishima Al piso Con solo un golpe Si Que me mató De un solo tiro El maldito Realmente Te agradezco Por jugar este juego Se siente hecho Pobremente Pero estoy feliz De que hayas podido Disfrutarlo Mmm Ahí Cuando empieza a criticar Su propia obra Ahí Le tengo más consideración Pero de todas formas En la conclusión final Diré las cosas Que falla este juego Cubiertos con copas Yo creo que muchos De vosotros Lo habéis notado Lo que me hayáis visto O hayáis jugado La capital del inframundo Vamos a leer La capital del otro mundo Es una mezcla De las culturas Desde la época retro Hasta la del futuro cercano Los escortas del inframundo Normalmente viven aquí Ah Interesante Así esto Tienen varias tecnologías Los escortas del inframundo Demonios del infierno Los hay desde los Que poseen colmillos Y cuernos Hasta los que se ven Como humanos Mmm Los residentes del inframundo Se recuperan luego De un tiempo Aun habiendo sido cortados En dos O ocho pedazos Vale Eso se explica todo Por eso el tío Alastraba mi cuerpo Porque yo Seguía vivo Comprendo Y bueno Creo que con esto Ya lo hemos visto todo Y vamos A salir de aquí A volver al título Regresar al título Sí Sí Aquí estamos Y bueno Y creo que con esto Podemos ya dar Por terminado Underworld Capital Incident Porque ya hemos obtenido Todos los finales Conversaciones Que se ha podido Al menos Eso creo yo Y antes de comenzar La conclusión Y la opinión Tengo que decir una cosa Ya he dicho Que para mí El argumento Tiene ciertas partes Confusas Así que antes De hacer este trozo Que estoy haciendo ahora Busqué alguna persona Que haya opinado el juego Y que lo haya entendido Y me he encontrado Que le encanta La historia Que es muy buena Aunque no han entendido La historia de Maki Cha Es decir Que le gusta Pero no han entendido La historia principal Así que para mí Eso no es nada Más bien le gustarán Los personajes Creo yo Pero eso ya es otro tema Y digo Vale Así voy a intentar Darle una última oportunidad Y busqué por el manga De Underworld Capital Incident Que supuestamente La revisa La propia autora Del juego Y también Nada La historia De este juego Así digo A lo mejor Hay algo Interesante De ahí dentro Que se me haya pasado Y parecía que iba bien Aunque hayan añadido 200.000 cosas más Pero después Cuando vi el enfrentamiento Entre Tanizaki O el de la porra Con la fantasma Luchando por ahí Destrozando cosas Y recuerdo Que él mismo dijo Que él no se ha enfrentado Con ella Así que La versión manga Aunque después lo explique Ni lo voy a tener en cuenta Es decir Que una cosa Es la versión manga Y otra Es el propio juego Y bien Y con esto Ya podemos empezar Por la conclusión La verdad es que Al ser una historia Un poco simple Tampoco hay Demasiadas dudas Que hay que buscar Pero primero Vamos a hablar Un poco De la historia Del pasado De Maki-chan Ahí se puede ver Varias cosas Primero Que Yul-chan Murió Cuando era Pequeña En la época Del instituto Seguramente O en secundaria ¿Cómo se puede ver eso? La misma chica En el final bueno Lo dice Que hizo una promesa Con una niña Y que con el tiempo Se olvidó de ella Otra cosa Que podríamos hablar De ella Es las razones De por qué Se comportó De esa manera Yo creo Que el inicio De todo Es por culpa De su madre Como lo trataba ella También parece ser Que ha sufrido Buying E incluso Cuando la amiga Vivía Porque en una De las declaraciones Decía Yul-chan De si le pasaba Algo Y Maki-chan Decía No Que no me pasaba Nada Pero estaba Mintiendo Realmente Porque no quería Preocuparla O cosas así Es decir Que también Sufrió Buying Psicológico Pero La cosa más Curiosa De todas Es el primer Trozo de metal Que lo encontrábamos En la sala De profesores En el que Hablaba De que Recibía Ella Cierto Favoritismo Y se Contaba De como Si ella Se acostaba Con el jefe De sección Y que ese jefe Tenía esposa Y ella Se preguntaba Pero si no había Hecho nada Sin malos rumores Que lo han esparcido La gente Es decir Que de mayor También ha sufrido Cosas Claro Tiene 27 años No es joven A lo mejor Era profesora Y al final Porque se volvió Loca Después de la muerte De su amiga Y encerrarse En sí misma Intentando aguantar Todo Su concepto Del bien Y el mal De las personas Se tambaleó Estuvo empezando A odiar A todas las personas En sí A los humanos Que le llevaban A la contraria Hasta que un día Explotó Y se volvió loca Y asesinó A unas cuantas personas Que seguramente Son las que le trataron mal Y ya seguramente Al final Se suicidó Y se acabó Eso es lo que yo creo No es algo confirmado Pero puede ser Bien Con esto Hemos terminado De Maki-chan Y por último Si hablamos de los monstruos Que han aparecido Durante el juego Lo único que podría ser Es que se trate Algo de los 7 misterios De la escuela De no sé qué Que podría ser Aunque yo no me he parado A contar Si eran 7 realmente Y además Solo lo dijo Saeki En una conversación Y puede ser Que solo sea por curiosidad Ya que si hubiera dicho Que era de 7 misterios Realmente lo hubieran contado Más veces Para que fuera Algo curioso Pero no lo ha dicho Y bueno Y creo que con esto Podemos ya dar por terminado Las conclusiones Y ahora daré Una pequeña opinión Del juego Antes de comenzar Underworld Capital Incident Mis expectativas Sobre este juego No eran muy altas Por intuición mía Ya que el juego Tenía pinta De que era famoso Por los personajes Pero que todo lo demás Era más o menos Un juego correcto No era una obra maestra O un juego sobresaliente Pero aún así El juego me ha decepcionado Bastante Vosotros lo habéis visto Lo que hemos encontrado Es que la mejor definición Como crítica de este juego Es muy vacío Que le faltan muchas cosas Por añadir Y que parece que algunas cosas Le han puesto Al tuntún Por ejemplo Las habitaciones repetidas Y vacías Que hemos encontrado Tú cuando creas Diez habitaciones Normalmente Esas diez Cada uno Tiene una función Aunque sea lo más tonto Del mundo Como escuchar un sonido O ver una grieta O el cubo de la basura Que no sirve para nada Pero para algo sirve Pero aquí la mayoría Era relleno Puro y duro Y encima repetitivo Es decir Copy pass Y ahí se acabó Otro fallo del juego Que son los pantallazos En negro Y la narración que tiene Aunque los que han visto El vídeo Habéis escuchado El cambio de voces mío Y habéis podido saber Quién es cada persona Pero cuando lo juegas Una persona en solitario Eso te puede provocar Diciendo Pero ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Me estoy confundiendo Que podía haber puesto Que las letras Estuvieran de colores Dependiendo de la persona Que lo decía Pero no Aquí pantallazos en negro Y lo interpretas Y puedes Y cuando lo hayas interpretado Toda la parte anterior No lo has entendido bien Y te tendrías que pasar Por segunda vez Otra vez el juego Para entenderlo Que para mí Creo que no es recomendable Porque no tiene ningún aliciente Para jugarlo una segunda vez Y además Y aunque lo hayas entendido Perfectamente Y lo hayas revisado Hay varios puntos Que son confusos Y que no lo han explicado Y que lo podía haber hecho En cinco minutos Pero no ha sido así Así que ese es otro punto malo También podría decir Sobre los diseños De los personajes Que tienen la misma cara Todos Pero Eso ya lo considero Algo más leve En consideración A los otros Que son mucho más graves Y bueno Podríamos hablar Sobre las trampas De los pinchos Y algunas cosas más Puzzles inútiles Pero creo que ni hace falta Porque yo creo Que ya se entiende Lo malo que tiene El juego principalmente Aunque entiende en parte La raíz del éxito De este juego En el que hay muchos Fanar por Youtube Que lo podéis ver Perfectamente Y es simplemente Por lo mejor Que tiene el juego Que son los personajes Que para mi eran simpáticos Y curiosos Cada uno se comportaba De distinta manera Hay algunos Que podría haberlo utilizado Un poquito más Como Saeki Para saber Por qué era tan inteligente Porque solo se ha visto Tocar el piano Y traerme una manzana Pero más o menos Ese apartado Ha estado bastante bien Y quiero aclarar Aunque este juego Tenga fanservice De chicos O que parece muy Yaoi O lo que sea Eso no es un punto malo Como si Saeki Besa al protagonista Con lengua Eso da lo mismo Es un género Y cada uno Tiene un público Que le guste Así que en resumen Este juego para mi Ha sido un poco Cutre Y la verdad Es que no me ha gustado Porque quería Terminármelo Cuanto antes Pero aún así A las personas Que le gusten Este tipo de personajes O de género Más de chicas Puede parecerle Entretenido Y divertirse Con él Pero como ya he dicho En mi caso No Eso ya es como sea Cada uno Pues bueno Esto era todo Muchas gracias Por verlo Y ya nos veremos En el siguiente juego Adiós y hasta ahora